¿Qué es yo gente de YouTube? Hola, soy Normax. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana o semana, si es que os tenéis tu semana, cabrón. Esta semana está de noticias muy picantes, pero vamos con la primera noticia. ¡Claro que sí! Y vamos a empezar con una colaboración entre dos grandes de la escena de artistas. Vamos a hablar de Chainsmokers, que andan con todo últimamente Chainsmokers. Y ahora aún más, porque apenas anunciaron un Snapchat donde salía trabajando en el estudio con Chris, el vocalista de Coldplay. Esto levantó mucho la expectativa de los fans, tanto del vocalista de Coldplay como de Chainsmokers. Pero desafortunadamente no nos han dado más pistas de lo que va a haber, pero seguramente va a ser un éxito. Así que esperen a Chris y a Chainsmokers para su colaboración. Ya que estamos hablando de Chainsmokers, bueno, esta semana revelaron o se dio a conocer que estos dos íntegrandes, que es Drew Tiger y este Alex Paul. Bueno, estos dos chicos en esta semana revelaron sus mansiones que compraron en Hollywood. Drew Tiger compró una mansión de 3.2 millones de dólares. Esta mansión de Drew contiene 5 habitaciones y 6 baños completos. Y la mayoría de la mansión tiene muchas áreas verdes. Y este Alex Paul, su casa cuesta 2.6 millones de dólares y cuenta 4 habitaciones, 3 baños completos y un gimnasio. Ahora sí que este Alex no quiso gastar mucho en su mansión y a comparación de Drew, pero los dos tienen su casa en Hollywood. Que como vemos, para mi parecer, está más genial la casa de Alex que la de Drew. Pero bueno, ahí está Drew, es más ecológico que Alex, pero solamente la de Alex cuesta menos. Pero ahí está la nota de las mansiones de Chase Moker y vamos con la siguiente noticia. Y ahora vamos a hablar de dos grandes aplicaciones que han vendido mucho, que es Spotify y que es Tinder. Ya saben, Spotify de música y de Tinder para ligar. Bueno, se han asociado estas dos apps para hacer un contrato. Donde Tinder incluye una nueva función en su aplicación que te permite enlazar con la música que te gusta a ti. El chiste es que se trata de ver, encontrar a tu pareja gemela, ya sea con gustos musicales o listas de reproducción. Cualquier gusto de tu música la vinculan con la de otra persona y supuestamente esto te va a ayudar a encontrar a tu media naranja. Así que bueno, si tienen cuenta de Tinder y quieren probar esta nueva función, vayan a la app y intenten encontrar a su nuevo hombre. La siguiente noticia tiene que ver con Duke Dunant. Todos sabemos quién es este gran DJ. Bueno, este Duke dio de qué hablar en esta semana, ya que recientemente se presentó en Canadá. Especialmente fue a tocar al club que se llama Edmonton Uni Hub. Este es un gran club que es muy popular en Canadá. Para no se larga la noticia, Duke Dunant estaba tocando todo tranquilo como todo DJ. Pero de repente empezó a ver que el público le empezaba a echar escupitadas. Le empezó así como a tirar bebidas hacia él y todo eso. Y este Duke Dunant paró la música y le dijo al público que mostraran la cara los que estaban haciendo eso. Pero como todo hombre no mostraron la cara a quien lanzaba las botellas y todo eso. Entonces lo que hizo Duke Dunant fue retirarse del club y obviamente después se disculpó de la demás gente. Pero pues se sentía incómodo estar tocando con un público que le avienta botellas y escupitajos. O sea, no mames, qué pedo con el público. Y esto está mal del público, espero que no vuelva a pasar con otro DJ. Porque Duke Dunant la verdad no le veo ningún motivo por hacer esta agresión. Pero bueno, esta es la noticia de Duke Dunant, pero vamos con la siguiente noticia. Y ahora hablemos del posible número uno de este año en DJ Mag. Que se especula mucho que es Martin Garrett. Porque sí, la verdad ha tenido muchas cosas, muchas noticias que ha sacado últimamente en este año. Le ha ido muy bien y pues bueno, a esto se le suma otra nueva noticia. Que él es la nueva cara o portada de la revista Vogue. Ya saben que Vogue es una revista muy conocida a nivel mundial de gran renombre. Y pues bueno, aquí vas a estar viendo la imagen de un tuit que publicó Martin Garrett. Donde ahí se le nota claramente en la portada de la revista de Vogue para hombres. Y pues bueno, se le muestra muy feliz. Vamos a ver qué pasa porque como dije, se especula que va a ser el número uno de este año. Ahora da mucho de que hablar, así que se siente que va a ser el número uno. Pero vamos a esperar hasta octubre. Ahora vamos con la noticia del video. Ratón con bocadillo. Así es el túnicos, como lo acabas de ver en la imagen. Esta noticia ya es vieja, sucedió el 11 de septiembre cuando se estaba haciendo el Road to Ultra Taiwan. Este Delmouse y DJ Snake, los dos estaban teniendo travesoras en los camerinos. Obviamente sabemos que Delmouse es un troll en la música electrónica. Y este Delmouse quiso trollear a DJ Snake. Y como aquí te voy a enseñar un video. Es más, te voy a dejar el video para que veas como trolleó a DJ Snake. Como vemos, este Delmouse entró al camerino de DJ Snake. Agarró su botella de Jack Daniels. ¿Quién no le gusta el Jack Daniels, cabrón? Y hay otro video que subió este Delmouse en su cuenta de Instagram. Y en el siguiente video se muestra que en el nombre del camerino, donde dice DJ Snake, ahí escribe otra cosa y vamos a ver qué escribe. Como vemos, este Delmouse en el nombre donde decía DJ Snake en su camerino. Sabemos que DJ Snake significa serpiente en español. Y como Delmouse le puso snack, significa bocadillo. Ahora sí que se decía DJ bocadillo. Y pues no mames, o sea, sí se la mamó. Y después de eso, obviamente, este, DJ Snake sí se enojó. Pero después, todos sabemos que apenas se festejó el Ultra de Japón. Y obviamente, este Delmouse subió otra foto en Instagram muy interesante sobre DJ Snake. La próxima vez, tomaré tu memoria USB y borré tu Ultra-set. Como vemos, este Delmouse le quiero entender en esa imagen que para otra va a borrar sus sets grabados. Porque, pues, Delmouse sabe que, o sabe algo que DJ Snake no mezcla nada en vivo. Solamente pones memoria y reproducen la música y ya. Pero bueno, tú sabrás si esto es cierto o falso. Pero ya sabemos cómo es el Delmouse. Y obviamente, este DJ Snake esta vez no se quedó callado. Y también subió una foto en Twitter y también etiquetó a Delmouse poniendo ahí a una serpiente casi comiéndose a un ratón y referiéndose a Delmouse. Pero bueno, esta es la pelada de Delmouse con DJ Snake. La verdad, está muy chispa, está para echar el cotorreo, ¿no? Pero van a estar la pelea. Pero bueno, amigos, eso fue todo en el video. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Acá abajo, en la descripción, te dejamos nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram... ¡No, mami! Y también te dejamos acá abajo, en la descripción, nuestros sellos gráficos que nosotros manejamos. Y también acá abajo te dejo las redes sociales de Chico, que nos ayuda para editar los videos del sello discográfico. Te mando un gran saludo, cabrón, y un beso de Luis en el YoYo. ¡A huevo! Pero bueno, entonces, amigos, eso fue todo. Y nos vemos con la rueda de la semana. ¡Y todo es easy! ¡Suscríbete y activa la campanita!